Para demostrar el poder y el rendimiento de Magistral, tuvimos una idea. Enviamos a tres viajeros a recorrer Latinoamérica, lavando platos para pagar su comida. Y todo con una sola botella de Magistral. Presentamos La Vuelta a Latinoamérica con Magistral. ¿Hasta dónde serán capaces de llegar? Seguí La Vuelta a Latinoamérica en la fanpage de Magistral. ¡Gracias!